Ahora ligan a Shakira con Alejandro San, las pistas del supuesto romance, nuevas informaciones alrededor de donde la vida sentimental de Shakira ha surgido en las últimas horas. Pues desde España se le liga sentimentalmente con Alejandro San, con quien mantiene una amistad desde hace años. Hay quienes sostienen que lo de Hamilton es una simple maniobra distractiva para que no se conozca el verdadero romance de Shakira, aseguró el periodista argentino Gonzalo Vázquez en Sociality. En semanas recientes, Alejandro San ha expuesto en las redes sociales sus problemas emocionales y el aparente fin de su relación amorosa con Rachel Vardes luego de estar tres años juntos. Lo que se sabe sobre Shakira y Alejandro San, de recuerdo con el show de Farándulas Socialistas, Shakira y Alejandro San sostendrían un posible idilio entre ellos. El reporte del programa español fue emitido este domingo 18 de junio y ahí se afirmó que medios latinoamericanos han dado con la clave para conocer la supuesta pista del presunto romance y estarían... Por favor te invito a suscribirte a mi canal, ayúdame a crecer, muchas bendiciones.